... Ya hace 10 años que el Hotel Howard Johnson Mayorazgo reabrió sus puertas con todo el esplendor que hoy se observa. Un edificio que cumple las exigencias de los requerimientos para el turismo internacional. Su primer huésped, tras inauguración en el año 2007, fue Sandra Pérez. Diez años después, volvió al hotel. Habíamos reservado alojamiento aquí en la ciudad de Paraná, a la que siempre venimos frecuentemente porque tenemos amigos. Y bueno, no sabíamos que era en realidad que comenzaba su nueva etapa el hotel, porque antes habíamos estado alojados también. Y cuando llegamos, me acuerdo ese día, que había un recibimiento muy especial. No entendíamos muy bien por qué. Y efectivamente porque era el primer día que comenzaba a funcionar esta nueva administración. Sandra había estudiado Ciencias Económicas en Paraná. Luego se mudó a la provincia de San Luis, donde formó su familia. Junto con su esposo, tuvieron la oportunidad de disfrutar del hotel recién reinaugurado. Fue toda una sorpresa, muy lindo, nos atendieron hermoso. Y bueno, desde ahí hicimos un vínculo de alguna manera porque siempre venimos. Y hoy, después de diez años, volvemos por una gran felicidad porque este es un lugar hermoso. Como decían, este hotel es un ícono para el país, en realidad, en términos turísticos. Es muy bonito, es muy lindo. Su edificio, su paisaje, es bellísimo. Y son muy atentos, todo el personal atentísimo. Siempre nos han atendido muy bien. Creo que eso hay que rescatarlo. Que hace muy bien al turismo. La atención es muy importante. Así que siempre venimos. Y hoy, después de diez años, aquí a festejar este aniversario. Diez años después, regresó para compartir la fiesta que se organizó para celebrar este tiempo de crecimiento y desarrollo. Si somos pasajeros frecuentes del hotel, siempre venimos. Es un hotel muy cómodo, muy confortable, con muy buenos servicios. Y como dije, una calidad de atención que se destaca. Eso es importante, la simpatía y la calidez del personal que nos atiende, que siempre es muy amable. Siempre es muy amable. La verdad que tome el spa, por supuesto. Bueno, a las mujeres particularmente nos gusta mucho el spa. Las piscinas que tiene el hotel son hermosas. Y el entorno paisajístico es muy bello. Sandra, como muchos otros visitantes durante estos diez años, son parte de la historia de este hotel. Un orgullo para los paranaenses y un patrimonio arquitectónico que sigue siendo la postal de una provincia. Poder seguir viniendo, seguir compartiendo este lugar tan bello y que sigan apostando a este lugar. Que sigan invirtiendo en él, que lo sigan mejorando siempre, para que siempre esté vigente, ¿no? Porque es un lugar bellísimo, muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!